Knock, knock, knock Yeah, knock, knock, knock Knock, 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 knock Knock, 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 knock Knock, knock, bellies From Bellybeard Uy, hola amigos Bienvenidos a Bellybeard Como veis, hoy los Beasties y los Bellies están súper tranquilitos, así que yo me he puesto aquí a leerme toda la Beastipedia Así sabré cuidar a los Beasties un poco mejor Y yo les estoy haciendo unos jerseycitos monísimos Les van a encantar Bellytequi, ¿qué son todas esas alarmas? Mis sensores detectan movimiento en las Belly Pipes, parece que los Bellies han invadido México Ay, ay, otra vez ¡Qué lío! Vamos a llamar a nuestros amigos de México, a ver si saben algo, voy a probar con Jessly Conectando ¡Hola Jessly! Parece que tenéis problemillas por ahí, ¿qué ha pasado? ¡Gracias, Beth! Pues sí como que están pasando cosas extrañas en mi casa, y se me están perdiendo mis joyas y nada más me quedan estas y nada más me queda mi anillo favorito ¡Ves, Beth! Se me están perdiendo mis joyas mmm ¡Voy a investigar! Vengo aquí, y aquí y...oh ¡Encontré una de mis joyas! Estuy cerca de encontrarlo Oh, ¡algo ruidos! ¡Ahí está mi anillo! Y hay una cola Te atrapé Tú eres la que me estabas agarrando Mis joyas Y tienes pañal Qué bonita Te llama Misty Qué bonito nombre Ay qué bonita eres Y tienes muy bonita la cola Me gusta mucho Y tienes pañal Me gustan tus ojos Y tienes aquí en la oreja un diamantito Vamos a quitarte las joyas Y te voy a dar unas Listo ya encontré mis joyas Y ahora tengo una nueva mascota Regresamos contigo Bet Uy 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 Parece que al menos Misty Ha llegado a México Me pregunto si pasará lo mismo con el resto de Beastys Belitequi Llama a Dariel Realizando videollamada Hola Dariel Uy Oigo muchos ruñiditos por ahí Ten cuidado que podrían ser Rustys ¿Sabes algo? ¿Eh? ¿What? ¿Estás escuchando gruñidos? Y mi... Oigan Oigan ¿Quién tomó mi camisa? Ups Perdón Gua chaval Aquí nadie vio nada ¿Eh? Aunque Algo raro está pasando ¿Sabes Bet? Mi perro Caos es muy travieso Todo lo que ve Piensa que es suyo Es mío, 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 mío Esta vez no fui yo Dariel ¿Cómo que no fuiste tú? Esta huella te delata ¿Esa huella? Esa huella ni se parece a la mía Cierto Caos Estas no parecen tus huellas Investigamos Bet Tomemos nuestra pala chiquitines Ah, ahora desapareció mi pala ¿Eh? ¡Oh, my God! ¡Ahí hay más huellas! ¿Cuá? ¡Ah, se mueve! ¡Se me da gusto! ¡Qué raro chiquitines! Siento que alguien nos está observando ¡Ahora está aquí en mi zapato! ¡Allá va mi zapato! Caos, ayúdenme a recuperar mi zapato ¡Espera! ¡Ese es mi zapato! ¡Un balé! ¡Te atrapé! ¡Tenías razón, Bet! ¡Rusty ha estado haciendo de las suyas! ¡Pero no me puedo enojar contigo! ¡Porque eres tan adorable y travieso! ¡Segurito te llevarás bien con Bobibú! ¡Nos vemos, Bet! ¡Voy a llevar a Rusty a que conozca a los demás Belis! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Justo lo que me temía! Vamos a ver si hay algún rastro de purpurina Seguro que las hermanitas Cárdenas nos pueden ayudar ¡Conectando! ¡Hola, Daniela! ¡Hola, Marcela! Lo que os voy a decir puede que suene un poquito raro Pero si veis un rastro de purpurina ¡Cuidadito, eh! ¿Qué está pasando por ahí? ¡Hola, Bet! Vimos muchos rastros de purpurina Por toda la casa Y te vamos a ir a investigar ¡Nos vemos! ¡Dos, tres! ¡Hermaritas Cárdenas! ¡Nasho! ¡Mira, Daniela! ¡Hay purpurina! ¡Sí, Daniela, lo que nos dijo Bet! ¡Está apuntando para abajo! ¡Mira, Daniela! Ahí tengo una carita feliz de purpurina ¡Y ahí dice Glusty! ¿Qué será? No conozco a nadie que se llama Glusty Menos una coronita ¡Yo tampoco, Marcela! ¡Oye, Marcela! ¿Escuchas ese ruido? ¡Sí! ¡Vamos a investigar qué es! ¡Oye, Marcela! ¿Ve qué algo se movió aquí adentro? ¡Sí, vamos a ver! ¡Mi libro! ¿Quién escondió? Yo no fui, Daniela Y yo pa' poco ¡Ay, qué raro! ¡Mira, Marcela! ¡Aquí también hay purpurina! ¡Se atrapé! ¡Marsala, Fernanda! ¡Cuál es el dolor de lo que atrapé! ¿Qué atrapaste? ¡Esto! ¡Qué bonito! ¡Es una bestie! ¡Mira, Marcela, lo que me encontré! ¡Ay! ¿Es lo que nos estaba haciendo travesuras? ¡Sí! ¡Se llama Glusty! ¿Huele miedo su cola? ¡Sí! ¡Está muy bonita! ¡Está muy grande y rosa! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Huele mal, chicas! ¿Qué pasó? ¡No sé! ¡Pero huele muy feo! ¿Fuiste tú, Fer? ¡No! ¡Fue la bestie! ¡Sí! ¡Miren! ¡Tiene su pañalito! ¡A ver! ¡Ábrele! ¡Mmm! 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 ¡M! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Su primera caquita! ¡Y miren, chicas! ¡También hace sonidos! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Van a ser los mejores amigos de las Belis! ¡Guau! ¡Menuda invasión! ¡Seguro que Frusty ya está por ahí! ¡Y seguro que los Guzmancitos tienen alguna pista! ¡Beliteki, llámalos! ¡Llamando! Hola chicos, parece que hay muchos vistis por México ¿Os habéis encontrado con alguno? ¡Hola Ben! Pues fíjate que últimamente han estado pasando cosas muy extrañas en nuestra casa Por ejemplo, el día de ayer salimos a jugar y cuando regresamos todas nuestras frutas habían desaparecido De hecho, hasta el frutero desapareció Yo por suerte, han conseguido rescatar mi manzana ¡Ah! ¿También desapareció? ¡Alguien se está comiendo toda nuestra fruta! A ver, a ver niños, ¿quién se está comiendo todos los dulces? No sabemos, ¿también toda la fruta se desapareció? Pues entonces, ¿quién se está comiendo todo? Pues este es un trabajo para el detective del Museo de Esmar ¡Miren! ¡Allá hay un plátano! ¡Miren! ¡Hay más dulces en nuestra cama! ¡Miren! Creo que se movió algo ahí entre las almohadas ¡Sí, cierto! ¡Algo se movió! ¡Ya ve, a ver niños! ¡Vamos a ver qué hay! ¡No hay nada! Quien se esté comiendo todas nuestras frutas y dulces Tiene que venir, comerse todas estas gomitas Y ya cuando esté en la última gomita Va a ver la paleta gigante Entonces va a ir por ella Y cuando esté dentro ¡Sí! ¡Sí! Una, dos, tres ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, miren su cola de colores! ¡Está bien bonita! Miren, tiene algo en la oreja Es un dulcito Con tan solo usen tanto los dulces ¿Y cómo te llamas, amiguita? ¡Frusty! ¡Oh, qué bonita nombre! Pues vaya que sí nos hizo sufrir, Frusty Sí, es bien comelona como Yami Yami Ok, ya hay que avisar la vez que ya la encontramos ¡Hola, Ben! Ya encontramos a la responsable de comerse toda nuestra comida La verdad es que Frusty es muy comelona Pero nos cayó muy bien ¡Nos la podemos quedar! ¡Adiós! ¡Vaya lío que tienen nuestros amigos en México! ¿Tú qué opinas, Belicequi? Mis sensores confirman al 100% La invasión de los Beasties en México ¡Me lo imaginaba! Espero que nuestros amigos en México puedan atraparlos a todos Y vosotros, amiguitos No olvidéis suscribiros a nuestro canal Si queréis saber cómo atrapar a los Beasties Sobre todo ahora Que las Belly Pipes llegan a más países Y dadle al like Si os gustan nuestras nuevas mascotas ¡Los Beasties! ¡De Belly! ¡From Belly Bill! ¡Nok, Nok, Nok, Nok! ¡Nok, Nok, 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 Nok! ¡Knock, knock, bellies!